¿Sentís que desde algunos programas hay como una línea editorial de ponerse en contra de la serie? Yo no creo que sean los programas, yo creo que hay gente que está, cine más lejos, Payares y Rodrigo, que toman una postura de un día una, otro día otra, dicen cosas que no son, y la verdad que es injusto, porque ellos como conductores deberían ser buenos conductores y simplemente mediar entre dos partes, simplemente, y más no sabiendo cómo fue la historia, dijeron cosas que no son y las dijeron de pe a pa, o sea, no es que supuestamente no, dicen barbaridades y con la misma cara que te dicen hola, buenas tardes, entonces no es así. ¿Alguna puntual que te haya molestado? Sí, no voy a entrar en detalles porque sí... Que no haya sido así a eso, Marcos. Sí, lo están evaluando los abogados de la familia para iniciar acciones legales. ¿Entre usos o contra ellos puntualmente? No, contra ellos puntualmente, no sería la primera en decirle a Edu que el programa no tiene nada que ver, aparte es un programa que ni siquiera es de ellos, viene de Rial, o sea, tratar a mi novio de machista, ¿ese programa tratan de mi novio a machista? Que son dos conductores que se hacen la fiesta entre ellos y cuatro chicas que bailan las payasadas que hacen. ¿De qué programas de espectáculos me están hablando? ¿Por qué no empiezan a decir la verdad si quieren hablar de espectáculos? Yo no tengo drama, que digan la verdad. Pero ellos hablan de machista, que dejen de hacer figurar a las chicas como las hacen figurar. Son periodistas, pueden hablar de espectáculos, ¿qué es eso que las hacen bailar? No entiendo, ¿quieren hablar de machismo? Ese es un programa horrible, no sé si machista, horrible, porque las ponen a las mujeres en un lugar espantoso. ¿Irías al programa de pronto a enfrentarlo? Por supuesto, hoy estoy muy ocupada y la verdad que elijo ir a programas donde son coherentes, donde no es que me tratan bien porque les doy una nota, porque les recuerdo a Rodrigo y a Adrián que el día que presentaron mi nota, que hablaba de Virginia, me presentaron haciéndome un homenaje y al otro día me defenestraron diciendo que a mí las redes sociales me daban la espalda, ¿qué? Y no dijeron la espalda, como que estaban todos en contra, y es mentira, eran todos los retuits que hacía Virginia. ¿Por qué mienten? Que digan las cosas como son, yo no tengo problema.